Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué es el cimiento de mi identidad? ¿Qué es el cimiento de mis autosabotajes? Olvidos, despistes, dolores físicos, estrés o ansiedad que no puedo controlar. Estad atentos a todo ello. Y hacéis una pregunta. Me amo. Porque cuando tengo la sensación de que no me merezco el amor, de que yo no soy digno, ahí ya tenemos una gran señal de que hay que trabajar en el interior. Para construir un mundo bueno realmente, un mundo pleno, un mundo abundante, tenemos que construirlo de la mano el niño y el adulto. Si no, siempre vamos a fracasar. Gracias Alberto. Gracias también a nuestra compañera por esa interesante pregunta que considero que muchas personas se habrán sentido identificadas. Cuando actuamos desde una necesidad o desde una carencia, no es lo mismo que cuando actuamos de una forma sana, lógica, con coherencia y escuchando también a nuestro interior. Vamos a por una siguiente pregunta. Nos vamos hasta París. Nos escribe Nancy y nos dice Estoy sin trabajo. Mi corazón me dice que me vaya a otro país desde hace mucho tiempo, pero me aterra y me siento estancada. ¿Cómo hacerle caso a mi corazón y sobrepasar al miedo? Fíjate, normalmente cuando nos habla el alma, nos habla desde una actitud transgresora. El ego lo que quiere es mantenerse en la zona de confort, en el país que conozco, el puesto de trabajo que conozco, las relaciones que conozco. El alma nos suele ofrecer transgresión. Transgresión es rompe lo conocido. Rompe aquello en lo que te has enjaulado tú solo para poder crecer. Pero claro, esa jaula está construida sobre todo a base de miedo. Al miedo no le puedo derrotar desde el intelecto, porque siempre va a tener argumentos que me va a decir que ahora no es un momento, fíjate la crisis que hay, lo caro que está todo, lo que sea. Así que los argumentos intelectuales yo les dejaría a un lado. ¿Cómo trabajar el miedo? Primero, trabajando el niño interior. Cuando yo me amo, cuando yo me respeto de verdad como niño, el adulto es más valiente, es más confiado, se siente más pleno, se siente con más capacidades y da pasos que, por decirlo así, un adulto lleno de miedo no puede dar. Cuando el niño interior trabaja desde la herida, trabaja desde el abandono, la soledad, etc., todo nace del miedo y se va a reproducir en frutos llenos de miedo. Cuando el niño sana, trabajamos desde el valor y damos paso adelante. Tengo miedo, por supuesto, pero al mismo tiempo tengo la determinación, la confianza, la seguridad en mí mismo para atravesar el miedo. No va a desaparecer el miedo nunca de nuestra vida, no de todo, pero podemos disminuirle y podemos atravesarle. Trabaja el niño interior, aprende a amarte. ¿Cómo? Con decretos. Puedes, por ejemplo, colocarte de pie frente a un espejo y decretar me permito amarme. Yo soy el amor multiplicado y derramado sobre mí, me permito respetarme, me libero de cualquier necesidad de aceptación, aprobación o amor externo. El que nos amen las personas de nuestro clan o que nos amen los compañeros de trabajo, que nos respeten, etc., es una necesidad muy humana, pero al mismo tiempo me condena a una esclavitud. No voy a poder hacer nada que a ellos les parezca mal, no voy a poder hacer nada que a ellos no entiendan, nada que a ellos no validen. Pues tengo que ganarme amor, respeto, independencia, libertad. ¿Cómo? Trabajando en ese niño interior. Amarme a mí mismo para que no necesite la aprobación externa. Cuanta menos aprobación externa necesite, más valiente soy, más confiado soy y más me atrevo a avanzar. Si siempre busco validación externa, me convierto en un esclavo. ¿Cómo puedo trabajar también ese vencer el miedo? Bueno, imagínate durante un momento que te pasa lo peor que te pueda pasar si tomas esa dirección, que te vaya mal económicamente, que pierdas un piso, lo que sea. Realmente sería tan terrible, porque muchas veces nos asustan cosas que dices, ¿de verdad si las viviese no podría con ellas? Sí podemos con ello. Sí podemos con ello. Yo puedo empezar en otro país, puedo empezar a lo mejor sin este piso, puedo empezar a lo mejor perdiendo mi coche. Lo que no puedo hacer es empezar desde la desesperanza. Lo que no puedo hacer es empezar desde el miedo, porque eso no es empezar, eso es verme derrotado antes de empezar. Lo que no puedo hacer es empezar siempre desde esa situación de esclavitud en la que dependo de que los demás me acepten. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero en la vida? Pues voy a fijarme en la recompensa. Cuando me fijo en el miedo, alimento el miedo. Cuando me fijo en la recompensa, alimento la recompensa. Márcate objetivos en la vida. Realizables pero ambiciosos. ¿Cuál es mi mayor objetivo? Pues yo qué sé, irme a vivir no sé dónde, encontrar ese tipo de trabajo. Ver esa dirección. Y cada vez que el miedo aparezca, repítete ese objetivo. Recuérdalo, fíjalo en tu vida como un mantra. Este es mi objetivo. Y ante el miedo lo repito. Y el objetivo es el que tiene que marcar tu camino. La recompensa, no el miedo. Si me fijo en el miedo, lo alimento. Si me fijo en el objetivo, lo atraigo. Lo creo. Lo desarrollo, lo materializo. Creamos nuestra realidad, al menos desde mi perspectiva, desde dos puntos de vista. El mío como Alberto, mi ego, mi actitud, que es muy importante. Y el mío como alma. Y hay cosas que a lo mejor yo no puedo cambiar. Imagínate, por ejemplo, un accidente. Pero sí puedo cambiar mi actitud ante ese accidente. El mío como Alberto, mi actitud, que es muy importante.